Claro que sí, presidente. De hecho, usted ya nos había dado una tarea con respecto a esto y nos ha pedido que prioricemos las obligaciones de hacer basadas las necesidades en gran parte en temas de seguridad para lograr dar mayor conectividad en las áreas que tengan mayor impacto en el fortalecimiento de la seguridad. Eso lo estamos haciendo, presidente. Estamos trabajando con el Ministerio de Defensa y hoy estuvimos precisamente hablando con el Brigadier General Giraldo para identificar esos lugares de mayor impacto donde debemos fortalecer las comunicaciones y una vez tengamos eso, presidente, haremos la reunión aquí con los operadores a través de obligaciones de hacer de los operadores. Sí, señor. ¿Un mes? No más allá de un mes, aquí estamos de vuelta, gobernador. Entonces, en eso, presidente, ya estamos avanzando y, como le digo, estaremos ya con una ruta clara para cuando vengamos a la reunión dentro de un mes. Eso, presidente, es la solución, digamos, puntual en algunos lugares en el momento, pero como usted sabe, presidente, usted nos ha dado las instrucciones de conectar a todas las zonas rurales y para eso tenemos el proyecto de ley de modernización del sector TIC que nos va a permitir hacer un gran ola de conectividad en el país nuevamente, una nueva ola basada en la asignación del espectro de 700 y de 1.900. Entonces, eso ya es un poquitico más hacia adelante, pero por el momento, gobernador y brigadier general, estamos trabajando para traer esas soluciones a través de obligaciones de hacer de las concesiones actuales para poder fortalecer las comunicaciones en la región. Bueno, con respecto a la tarea o la pregunta que hizo nuestro vocero, presidente, sobre los contenidos en los puntos Vive Digital, me parece muy importante recordar que en los puntos mismos hay mucha capacitación que está ahí lista para que la gente la utilice. Tenemos cursos de ciudadanía digital, de habilidades digitales con y sin certificaciones. Y de hecho, presidente, creo que es súper importante resaltar todo el emprendimiento de la región desde nuestro Centro de Transformación Digital en Cúcuta. Tenemos más de 247 empresas de Arauca registradas y ya hemos trabajado con 80 de ellas, presidente, en soluciones implementadas que incrementan a través de la transformación digital, la productividad y la eficiencia de las empresas. Entonces, ya tenemos empresas de Arauca, como le digo, 80 ya trabajando con ellas, 247 ya registradas y pues invitamos a todo el sector empresarial a que use esta herramienta tan importante que tenemos como gobierno. Muchas gracias.